Los 4 mejores productos de chuches llaves ácidas que debes probar. Me encantan los subus de frutas. Este paquete de chuches Halloween es un sueño hecho realidad, son deliciosos, masticables y vienen en diferentes sabores de frutas como naranja, limón, fresa y piña. El tamaño del paquete es genial si buscas algo para compartir en fiestas o incluso para llevar contigo y disfrutar durante todo el día. Además, son perfectos para Halloween, ya que tienen formas divertidas de calabazas y fantasmas. Sin duda, volveré a comprar más subus en el futuro. Son una golosina imprescindible para cualquier amante de los caramelos. He comprado las Haribo Mega Torcida Roja Geles Dulces y me han encantado. El sabor a fresa es intenso, y la textura es suave y bien torcida. La bolsa de 1800 gramos es perfecta para compartir con amigos, y familiares en una reunión o simplemente para tener al alcance durante el día. Además, la marca Haribo es reconocida por su calidad en el mundo de las golosinas, y estas Mega Torcida Roja no son excepción. Son deliciosas y adictivas y definitivamente voy a comprarlas de nuevo en el futuro. Altamente recomendado. Los Haribo Cocktail Pica son mis caramelos de goma favoritos. Tienen una mezcla de sabores ácidos y dulces que los hace irresistibles. Además, su textura suave pero firme es muy agradable al mascar. El hecho de que vengan en una bolsa de un kilo significa que puedo disfrutarlos por más tiempo. También son perfectos para compartir con amigos y familiares. Definitivamente los recomiendo a quienes les gusten las golosinas con un toque picante. Haribo nunca defrauda. Acabo de probar el Chupa Chups Flower Bouquet, y tengo que decir que fue una sorpresa muy agradable. La presentación de las piruletas es muy bonita y original, perfecta para regalar. Los sabores variados son deliciosos y la textura es la clásica de los Chupa Chups. Además, el tamaño de cada piruleta es ideal para disfrutar en cualquier momento. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan un dulce divertido y sabroso. No puedo esperar para probar los demás productos de Chupa Chups. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.